¿De qué sirve querer? Con todo el corazón ¿De qué sirve cumplir el deber? Respetando un amor Pa' mis hogueras No hubo nadie jamás Y eras solo pa' mí Y besando la cruz De loco en tu lugar Tú eras el sol Y eras la luz que me alumbró Oscuridad Hoy eres tú Por tu traición Me voy lejos De aquí ¿Dónde pueda olvidar? ¿De qué sirve llorar? Si tu luz ya perdí Y no encuentro la paz Tú eras el sol Y eras la luz Que me alumbró Oscuridad Oscuridad Hoy eres tú Por tu traición Me voy lejos Me voy lejos Y no encuentro Y no encuentro La paz No encuentro la paz